Hola, soy Javier y soy estudiante de comunicación en línea. Te voy a contar cómo es estudiar una carrera en línea, todo desde mi experiencia, y me vas a acompañar desde Santo Domingo a Ibarra. Estudiar una carrera en línea no quiere decir que no debas conectarte a clases, de igual forma tienes que conectarte a las clases sincrónicas. En mi caso, las clases van desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Hay días en los que los horarios varían dependiendo la asignatura que tengas, pero bueno, esto también depende del semestre en que estés y de la malla curricular de tu carrera. Todo el material de aprendizaje, además de ser impartido por los docentes en clase, también lo puedes encontrar en la plataforma del SIU, que es una plataforma en la que además de que esté todo el material impartido por los docentes, también es el lugar en donde nosotros subimos las tareas, también damos las evaluaciones de cada unidad, y también encontramos los foros que equivalen a la participación en clase. Es muy importante también que participemos en clase, ya que eso también cuenta como la asistencia y también como participación, que equivaldría al 10% de la nota general. Cada cierto tiempo tenemos que viajar a la ciudad de Ibarra, que es donde se encuentra la universidad, para poder dar los exámenes parciales. Son exámenes que se toman de forma presencial y son netamente obligatorios. Una de las ventajas de estudiar una carrera en línea es que puedes amoldarte un poquito y flexibilizar tu horario de acuerdo a lo que necesites. Hay compañeros que estudian y trabajan al mismo tiempo, es un poco difícil para ellos, pero logran compaginarlo con los estudios. En mi caso, en mi carrera, tenemos muy buenos docentes, pero aparte de eso, el trabajo individual que haces fuera de clase es muy importante, ya que eso ayuda un poco a complementar el conocimiento que adquieres con los docentes. Aparte de las clases teóricas, también tenemos la oportunidad de poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo en las clases. El semestre pasado, en la asignatura de producción radial, tuvimos que producir nuestras propias radionovelas. Tuvimos que producir el guión, las promociones, posts para redes sociales y muchísimas otras cosas más que entran dentro de la promoción de una radionovela y la producción de un producto como este. Este tipo de prácticas, además de hacernos aprender muchísimo como estudiantes, nos hacen formarnos como profesionales, ya que muchas de esas prácticas son sobre todo actividades que tiene que hacer un periodista o un comunicador en el campo. Hasta el momento, yo en quinto semestre, ya he aprendido a maquetar una revista, a crear una revista, a trabajar en esa editorial, a hacer entrevistas, a crear reportajes. He aprendido también un poco de la parte organizacional, la comunicación organizacional y muchísimas otras cosas que se deben trabajar dentro de un departamento de comunicación en cualquier empresa. Aparte de dar las evaluaciones virtuales, también tengo que dar exámenes presenciales. Entonces, en este video quiero que vivas esa experiencia conmigo y quiero que me acompañes a dar los exámenes presenciales en la universidad. Entonces, me parece que ya ese es todo el lado teórico, todo el lado informativo. No queda nada más que me acompañes en este viaje a la universidad a dar exámenes presenciales. Hola, por aquí ya estoy alistando la maleta. El día de mañana viajo para Ibarra. En lo general, a mí me gusta viajar con un día de antelación porque sobre todo eso me da tiempo a llegar, a instalarme en el hotel, estar un poco más relajado, más tranquilo. Los exámenes suelen ser un tema bastante tedioso, estresante, sobre todo porque no sabes cómo te va a ir. Entonces, más que todo por eso, para estar relajado, para no estar al apuro corriendo a la hora de viajar. Entonces, por eso también un poco por el tema de comodidad. Entonces, seguimos. Ya estamos listos. Amigos, hemos llegado a Quito. Hemos tenido que hacer una pequeña parada en Qitumbe. De aquí nos vamos a Cárcelén y pues de Cárcelén cogeremos otro bus que nos llevará directamente a Ibarra. Salimos a las 7 de la mañana. Desde Santo Domingo. Ahora mismo son las 10. Entonces, hemos tardado 3 horas exactamente entre Santo Domingo y Quito. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos desde Cárcelén hasta Ibarra. ¡Ay, Dios! He llegado al hotel. Creo que la altura me está cogiendo porque hay escaleras. ¿Y ahora dónde está la habitación? 117. No, por ahí no es. Será por acá. 117. Aquí estamos. Y pues esta sería la habitación. Ahí está la camita. Eso que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Otras veces, las otras veces que he venido solía haber otra cama por aquí y otra cama por allá. Pero esta de aquí parece más grande que las otras en las que he venido otras veces. El espejo, esa cosa de ahí que no sé cómo se llama. Velador, me imagino. No, porque el velador es lo de ella. Y el baño es este. Todo normal. Todo cool. Hemos llegado a Ibarra. Salí un momento a comer algo porque ya me moría de hambre. No comí nada, ni siquiera desayuné, ni almorcé por todo el viaje. Entonces ya lo hice. En este momento lo único que falta es relajarnos, ponernos cómodos y pues tal vez repasar un poco de los contenidos para el examen de mañana y pues con eso ya estaríamos listos. Solo falta que ustedes me acompañen a vivir ese día completo de exámenes presenciales en la universidad. Entonces, nos vemos allá. Son las 5 y 55 y toca levantarnos temprano para ir a grabar algunas cosas en la U de un proyecto que estamos haciendo. y de ahí ya los exámenes son por la tarde así que toca. Vamos. Estamos listos. Estamos con los chicos de The Newcast. Entonces, el día de hoy vamos a estar grabando algunas cosas. ¿Qué más pueden contar? Estamos preguntando cosas ¿Qué tienen que saber? Exactamente. A ver, es José Luis, Mr. Gay, Gato, Joana y bueno, pues ya me conocen. Vamos a ver, vamos a ver, ¿Qué más? ¡Vejas! 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 Por aquí estoy con David, con José Luis, con Joa Y pues quería preguntarles chicos, para ustedes, ¿cuál es la ventaja de estudiar en línea? Como decía, la ventaja no hay... Bueno, la única ventaja es que podemos estudiar desde la casa, a través de la computadora De ahí, la ventaja no hay Puede ser que también te ayude a que tus actividades diarias puedan ser de manera más fácil Y no tener que estar estudiando de manera presencial Pues sí, es la oportunidad que tienen las personas que tienen un poquito de más edad Principalmente para ellos, para que se puedan coordinar entre su trabajo, entre su familia y el estudio Es una oportunidad que se les da para superarse Y que puedan lograr sus metas y sus aspiraciones como futuros profesionales Y ahora viéndolo por el otro lado chicos, el lado opuesto Para ustedes, ¿cuál sería la desventaja de la educación en línea? Desventajas hay muchas, en el caso del tiempo, como mencionaba anteriormente El tiempo nos perjudica porque en realidad tenemos que dedicarnos al trabajo, al hogar Y llegar a la noche cansado, entonces de alguna manera sí influye eso Como una desventaja desde mi punto de vista Y por ese lado tienes razón David, porque literalmente todos tenemos actividades diarias Familia que atender, hijos que atender Y el tiempo no da para abarcar y encima ponerte a estudiar sí es algo complicado Para mí sería la autoeducación cuando hay demasiados folletos, demasiada información que tenemos que procesar Eso sí es lo más complicado, porque cuando no se llega al punto donde el estudiante no ha entendido Y se tiene que autoeducar con unas 50, 60, hasta 100 hojas Sí es complicado eso, pero de todos modos hay las formas de reunirse en grupo con compañeros Interactuar y poder superar esas brechas Y ahora que estamos en quinto semestre, ¿cuál dirían que es la asignatura que más dolores de cabeza les ha dado hasta el momento? Para mí, desde mi perspectiva, este semestre en particular, para mí ha sido planificación de la comunicación ¿Por qué? Porque, bueno, lastimosamente no logro tener esa química todavía con la magisteria a cargo de la materia Y no logro entender muy bien Es muy confuso, porque hoy tenemos dos materias que se parecen Comunicación organizacional y, digamos, planificación Y se parecen Entonces hay mucha confusión en esa materia Pero para mí este semestre ha sido lo más difícil Metodologías del discurso Creo que es la materia más difícil Porque pienso que primeramente hemos tenido todo el temario completo Y estamos sin saber qué hacer Estamos en las cuales, no sabemos qué va a pasar con esa asignatura ¿Tú y yo? A ver, ¿cuál sería? Verán que he estudiado tanto Que ahora sí no sé cuál materia es la que estudié Porque realmente son bien parecidas Pero creo que una de las más complicadas Ha de ser, sí, un poquito planificación Pero hay que cogerla, yo creo que el tino Y hay que ponerse desde la perspectiva De que uno tiene una empresa Y poderse guiar para eso En esas materias Así uno puede razonar más o menos lo que es La respuesta de la pregunta Y recordando un poco chicos Sobre toda su trayectoria hasta el momento ¿Cuál dirían que es esa asignatura que más les ha gustado? O donde más cómodos se han sentido Por ejemplo, comencemos contigo yo Amiga, clases del profe muy yo Me encantan las clases de... Like, like Doy un like ¿Todas las clases o cuál es la clases? Todas las de él, todas las de él Porque él sí es jodidito Pero sabe llegar a sus estudiantes Sí, sí sabe explicar Ya sabemos que se inventan muchas cosas Pero sirven, sirven, sirven Me encantan esas materias que él da ¿En tu caso, José? Yo creo que... Sí, producción O lenguaje radiofónico Que fue lo que me dieron en la tercera semestre Fue una de las buenas oportunidades que tuve Para establecerme en el área también de comunicación Y sobre todo de saber A dónde quiero ir, ¿no? Y también creo que producción audiovisual Pero por ahí no me llevo muy bien con nada Con el estudio Bueno, en mi caso es algo muy fácil Porque yo solamente me dedico a estudiar Entonces, en ese sentido No es como que me cueste mucho Yo sé que hay compañeros que sí son padres de familia Les toca trabajar y encima estudiar Entonces, por esa parte sí lo comprendo Me siento afortunado por el momento Solamente tener que centrarme en estudiar Y pues eso Me decía Jeppe la semana pasada A mí, a Jorge Montenegro ¿Ustedes cómo hacen? Dice, para estudiar así Y rendir los exámenes Y presentar las tareas a tiempo Dice, si yo que medio trabajo Por ahí una o dos veces a la semana Dice, paso a apurar con los deberes Y la evaluación Entonces, ¿y ustedes cómo hacen? En realidad, como siempre digo Toca que organizarse, planificar Pero más que todo Es la gana de uno que tiene de superarse Eso es todo Y eso es lo que lo motiva a uno A seguir adelante Gracias ¿Y tú, José? Yo te diré Así es difícil, pero No te lo voy a organizar A veces también mi casa me dice Ya, va La universidad o O yo O la casa o lo que sea Porque tienes que cumplir con ciertas actividades No puedes solo dedicarte a un solo caso Gracias Porque ya tienes que enfocarte En prestar atención a tu familia A las actividades Por aquí me encuentro con la Magister Gaviar Cosella Es coordinadora de la carrera de comunicación en línea Y pues me gustaría saber, Magister Para usted ¿Cuáles han sido los retos más importantes Que ha tenido que afrontar como coordinadora En nuestra boda de llegar en línea, sobre todo? Ok En primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista Felicitándoles también a cada uno de ustedes Pues por este proceso que están llevando Y respondiendo a la pregunta Creo que uno de los mayores retos que se tiene Frente a este proceso Es un poco la distancia Y el poder llegar a nuestros estudiantes En el hecho de la necesidad Que un estudiante tiene Referente a entender la importancia De que es tener este acercamiento ¿Cuál es este? En este caso, por ejemplo Muchos de ustedes Tienen que tomar en cuenta Que la presencialidad en las clases Es fundamental Me refiero a que Que de manera virtual Deben de estar presentes Para poder nosotros solventar ideas Y esto se ha convertido Como en un proceso bastante complejo El hecho de que entiendan los estudiantes Que es muy importante Que estén dentro de la clase De la hora clase como tal Entonces Llegar a que la gente En la venta Llegar a que estudiantes Nuevos Comprendan esa necesidad Es uno de los retos Que nosotros más nos hemos visto Que ha sido como que Necesario para que los estudiantes Pues puedan captar esta necesidad Y claro, Magister Ya que usted dice eso Yo creo que La mayoría de nosotros Al inicio Como que se Se confundió un poco En lo que es la modalidad En línea como tal Y también Como quien dice La educación a distancia No era lo mismo Y creo que muchos de nosotros Nos ingresamos en la carrera Pensando que íbamos a tener Como que esa Flexibilidad En cuanto a horarios Con trabajos También pensábamos Que no teníamos que conectarnos 100% a las clases en línea Pero hemos visto que sí Y es muy importante Porque eso sobre todo Nos hace aprender muchísimo más ¿Usted cuáles dirías Que han sido Los mayores éxitos Que hemos tenido Como estudiantes Hasta el momento? Estamos en un quinto semestre Entonces ¿Ha habido avance? ¿Ha habido Progreso? Un progreso Evolución Desde el primer semestre Hasta ahora Por supuesto Yo creo que Es una de las Preguntas más Indicadas para decir Y efectivamente Sí lo hay ¿Por qué? Porque dentro de este proceso Ustedes fueron los pioneros Cuando ustedes Prácticamente fue Que inició Todo este proceso Esta iniciativa De esta educación Y se ve Se siente Más allá de eso Que dentro de las redes Ustedes han ido Generando sus propios proyectos Entonces cuando nosotros Como docentes Visualizamos Que cada uno De ustedes Ve la necesidad De que no es fundamental De pronto Estar necesariamente Dentro de la clase Y generar un proyecto Y generar un proyecto de clase Y hasta ahí se queda Entonces yo he visto Que el progreso Tan grande Que han tenido Es que ya pueden Generar una marca Una identidad Que son muy corporativos Referente a esto Aparte de ello Ustedes logran complementar El hecho de Que si yo necesito Hacer investigación Y buscar una autonomía Propia Referente a lo que Implica crecer un poco más Profesionalmente Lo han hecho Ese es un plus Tan grande Que lo hace Y como visualizo eso Como visualizamos Cada uno de nosotros Como docentes Con cada uno de sus proyectos Con cada uno de sus productos Sus tareas Que no son comunes No son comunes Sino que ustedes dan Aún más De lo que a veces Pues en otros aspectos Se puede ver En otros contextos Dentro de lo que cabe En la virtualidad Exacto ¿Y cuál sería el consejo Que usted le da A los estudiantes Que quieren comenzar A estudiar una carrera en línea O a las personas Que quieren comenzar En la modalidad en línea? El consejo que les puedo dar Es que Tomen muy en cuenta Esta decisión Al hecho de Ser muy conscientes Que cuando nosotros Queremos Evidentemente Tomar esta idea De poder de pronto Retomar la educación O de darnos la oportunidad El consejo es que Seamos muy autónomos Porque la autonomía Nos ayuda a crecer muchísimo En esta modalidad Y también de ello Hacer más responsables ¿Por qué? ¿Por qué implica? Porque cuando nosotros Tomamos una opción De una modalidad en línea Quiere decir que Tenemos trabajo Que tenemos familia Que tenemos hijos Y por ende Estoy buscando yo Otra forma De poder vincularme Al aspecto social Profesionalmente Entonces Ser muy comprometidos Con esta acción Porque También es una oportunidad A la vez que ustedes Van a estudiar También están creciendo Profesionalmente Eso es todo Magistra Muchísimas gracias Gracias Un gusto Gracias a ustedes Momentos antes del examen Tratamos de estudiar Lo que se puede Y pues ni modo Llegó la hora Rendimos los 6 exámenes Probamos nuestro conocimiento Y en ese mismo momento Ya tenemos nuestros resultados Algunos buenos Otros malos Pero ni modo Después de ser evaluados Ya nuevamente Cada uno tiene que regresar A su casa A sus ciudades Y pues Las despedidas Son amenas No es un adiós para siempre Simplemente es Un hasta luego Nos volveremos a ver Nos volveremos a encontrar ¿Qué tal? ¿Cómo consideran Que les fue el día de exámenes? De lujo Me dicen el agente 007 Todos 7 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal las noches? Como para pasar tranquilo Como para pasar Semesta tranquilo Bueno pues ese fue todo mi día Toda mi jornada De exámenes presenciales Pudieron conocer a alguno De mis compañeros Pudieron ver Qué tal es la experiencia De la presencialidad Con respecto a los exámenes Entonces Resulta una experiencia Bastante bonita Porque al fin y al cabo Todos los días Estudias con un grupo De personas A las cuales ves Simplemente por una pantalla Pero en el momento En que se da la oportunidad De poder viajar Y poder reencontrarte Con ellos De forma presencial Es algo bastante mágico Porque Compartes un momento Agradable Con tus compañeros Con profesionales Con personas Que tal vez serán Tus colegas Algún día Entonces La verdad Es una experiencia Que vale la pena Como ya vieron A lo largo De todo el video Hay muchas cosas Difíciles De la educación En línea Pero lo vale la pena Totalmente Y sin duda Si estudiar en línea Es algo que tienes En la cabeza Puedes hacerlo Deberías hacerlo Tiene sus ventajas Y desventajas Como ya vimos Pero En realidad Es una experiencia Que sí Casi me olvido De grabar el 7 Solo quería decir Que muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventura Este es mi primer vlog Estuvo bastante bien Entonces Eso Y pues Nos veremos En una próxima Chao Chao